Os estaba esperando señores suscriptores Right here and right now Bienvenidos amigos una vez más a otro vídeo en este canal y hoy Os voy a enseñar el peto de Batman El bolsillo mágico ahí El cual he echado un vistazo Aquí ha metido la mano y ha encontrado una cosa un poquito interesante Así que os la voy a enseñar ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Está vacío? ¿Y dónde lo metí? ¡Que era broma! Sí Vamos a ver Black Ops 2 Black Ops 2 Si no sería Bueno Chino mandarín No sé qué Aquí está el Black Ops en su embalaje El plástico reluciente Y vamos a ver si tenemos aquí algo para abrirlo Peto de Batman Che Tijeras Y vamos a abrir el juego por primera vez Cuidado, cuidado Que va a haber una descompresión aquí Así que cuidado, cuidado Shhhhh ¿Y qué cojones? ¡Vamos a abrirlo ya! Y ustedes ¡Chan, chan! Eeh! fan, ojo ¡nytrakos Singles! todas las cartas Si enero ni si veía nada No sería nada Tran, tranquila Aquí está Estáel y de Call of duty Black Ops Black Ops 2 Black Ops 2 con papeles y Noctown 2025 que lo he reservado en MediaMarkt por un buen precio, que me falta el librito que no me lo dan hasta el 22 así que Noctown 2025 yo voy a hacer el código del reverso que no le voy a dar la vuelta, no voy a picar pero tenéis y nada más no lo veis, no lo veis, así que nada, pero esto es todo el juego Unboxing o sea, no está rayado no, no vale, viene perfecto así que aprovecho este vídeo unboxing de pocos tiempo, pocos minutos para deciros que preferís que suba también campaña de Black Ops 2 que suba el modo campaña como hice con Assassin's Creed 3 la campaña comentado sin comentar, sin comentar la subiría mucho más rápido, mucho antes y no sé si os gustaría, 20 minutos supongo más o menos comentármelo en los comentarios decírmelo por los comentarios y nada más se despide este calvito bueno, calvito rapado como una pipa de la virgen un cuchillo de la hostia así que nos despedimos y hasta luego hasta luego vale, ya está tijeras, ¿dónde están las tijeras? tijeras, tijeras aquí están las tijeras y para ahora que lo pienso si puse en el título unboxing de Black Ops 2 para qué coño he hecho el trrrrrr con la bolsa no se darán cuenta ¿verdad? no, no no se darán cuenta no se darán cuenta no se darán cuenta